¿Qué es la administración pública cobre los sueldos de octubre? He tomado la decisión de hacer un anuncio salarial que vamos a estar haciendo para que la administración pública cobre los sueldos de octubre con aumento. Estamos haciendo un gran esfuerzo presupuestario, ya estamos trabajando intensamente. Vamos a reconocer el esfuerzo de cada uno de los sectores, fundamentalmente el esfuerzo que están haciendo nuestro personal de salud, nuestro personal policial. Estamos atendiendo en general al resto de la administración, tratando de que entiendan que las situaciones no son las ideales, pero que el gobierno de la provincia de Corrientes va a estar dando este aumento a la administración pública provincial.